No me ha vuelto a mirar nadie ¿Cómo me miras tú? Te confieso no soy el de antes Se ha disparado la actitud Ha caducado mi ansia Por si vuelvo a naufragar sin tu canción Por ti me crecen ya las alas Por ti apuesto que la vida vale más Es nuestra intensidad Y nos quiere regalar Otra oportunidad ¡Nada! 8 de octubre en Madrid, otra vez Que paséis un verano como os merecéis Nos vemos ¡Gracias!